Me está picando la tripa guardia entera Esta abstinencia la voy a suspender Pues es quincena y llegó el fin de semana Que berraquera me va a tocar beber Ya mis amigos llamaron a invitarme Y yo soy malo para hacerme rogar Y también sé que un desprecio duele mucho Y es muy maluco hacerlos esperar Estoy que me tomo, estoy que me tomo Y quiero beber Y con mis amigos salir de parranda Con trago y mujeres hasta amanecer Estoy que me tomo, estoy que me tomo Y quiero beber Y con mis amigos salir de parranda Con trago y mujeres hasta amanecer Ya hace ocho días que no me tomo un trago Un sacrificio que toca celebrar Con tanto juicio más bien parezco un santo Tan solo falta que me quieran rezar Trago saliva y me sabe aguardiente De tantas ganas que tengo de tomar Por eso que hoy en la casa no me esperen Tal vez mañana borracho he de llegar Estoy que me tomo, estoy que me tomo Y quiero beber Y con mis amigos salir de parranda Con trago y mujeres hasta amanecer Estoy que me tomo, estoy que me tomo Y quiero beber Y con mis amigos salir de parranda Con trago y mujeres hasta amanecer 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 Gracias.